Ahí va con mucho cariño, para la familia Mosqueda Mendoza De arriba Michoacán Don Martín Voy a cantarle un corrido, con cariño y con agrado Al señor José Martín, un hombre muy respetado De la piedad Michoacán, él es Mosqueda Alvarado Nació el año 19, muy niño perdió a su padre Y tuvo que trabajar, para salir adelante Y nunca tuvo escuela, pero él aprendió de grande Con el paso de los años, se hizo muy buen comerciante Y en el rancho donde vivía, puso tienda de abarrotes Pero ya no le alcanzaba, y se fue a calarle al norte Se fue un tiempo de bracero, luego arregló sus papeles Después en varios oficios, trabajó en muchos lugares No quería que sus hijos, pasaran necesidades Cuenta que el 47, de una vitrola se hacía Y el año 48, se compró un radio de pilas Y a la gente le cobraba, las canciones que pedían Muchas felicidades don Martín, por sus 95 años de vida Y también a su esposa doña Margarita Por sus bodas de brillantes, de parte de toda la familia Y amistades Con su esposa Margarita, ellos tuvieron 11 hijos Manuel, Raúl, Jorge y Luis Gabriel, Miguel y Francisco José, Fina y Beatriz También Carmen y Guillermo Siempre han luchado los dos Pasa Carlos adelante Les ha enseñado la escuela Y hoy todos son comerciantes Le agradecer mucho a Dios Por sus tantas bendiciones Nunca quiso que sus hijos Como él sufrieran igual Y sin conocer a nadie Se los llevó a la ciudad Les enseñó a ser honestos Y el respeto a los demás Hoy feliz con su familia Radica en Constitución Tiene una tortillería Que en los seteltas abrió La michoacana se llama Que a sus hijos les dejó Con sus nietos y bisnietos También sus tataranietos Por sus setenta y cinco años Que cumplirán de casados La gran boda de brillantes Sus hijos le han preparado geben a tus hijos Tiene una lucha Y el respeto a los demás 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 Gracias.